Oh, 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 glorioso enjambre de folclor y música con un terroge dantesco y típico de nuestra tierra muestra su grandeza, eso es mi fundación Todos por Colombia, Colombia, todos por Colombia, Colombia Cantemos todos con el corazón ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura, cariño, llevando en alto nuestra fundación Ahora vienen nuestros artistas Con alegría queriendo mostrar Desde Colombia, todo su talento Para atarraya, para pescar Esa es mi fundación Todos por Colombia, Colombia, todos por Colombia, Colombia Todos por Colombia, Colombia, todos por Colombia, Colombia Cantemos todos con el corazón ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura, cariño, llevando en alto nuestra fundación Cantemos todos con el corazón ritmo de danza, teatro y folclor Mostrando nuestra cultura, cariño, llevando en alto nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación Nuestra fundación